Muy buenas tardes por parte de AFOBIN, ayudando a formar vidas nuevas, Asociación Civil y Mariana Trinitaria, con quien estamos trabajando fuertemente. Hoy se van a estar entregando estos tinacos a través de las organizaciones que de alguna manera se tienen, pues están dando estos insumos y a la vez se está apoyando a la comunidad. Queremos también decirles que su servidor, soy el enlace del Estado de México, principalmente en Valle de Chalco, en Avenida Plutarco, Elías Calles, Manzana 219, lote 27, en la Colonia Guadalupana, segunda sección. Estamos aquí en el Estado de México, en Valle de Chalco, los teléfonos son el 55 1466 4750 y el 55 1127 6302. Su servidor, el licenciado Daniel González.